Más efectiva que la típica alarma es la niebla antirrobo, un nuevo sistema de seguridad que ya tienen hasta 3.000 tiendas y hogares españoles. Es un invento danés que consigue disuadir a los ladrones de su plan. El humo no daña que lo respira, pero impide completamente la visibilidad y por tanto el robo. Varias personas entran en esta tienda situada en Madrid. En lugar de sonar una alarma, sucede esto. Los ladrones salen corriendo. En cuanto entren a robar, el generador de niebla se dispare y en cuestión de segundos nos impida la visión. Esta densa niebla ha evitado ya robos en Navarra, Cataluña y Madrid. Bueno, yo solo decir que esto es como una niebla de discoteca, pero como si fuésemos de Bilbao. Un sistema de seguridad diferente. El generador lanza entre 400 y 2.200 metros cúbicos de niebla según las dimensiones del local. Eso impide por completo la visibilidad y evita los robos. Su humo blanco no provoca ningún daño a quien lo respira. Con el tiempo se está demostrando que las alarmas no funcionan, no están funcionando para eliminar el robo. Además, las alarmas están temporizadas. Lo único que me puede servir es para avisarme que me están robando. Este invento danés lo usan ya más de 3.000 tiendas y hogares particulares en España. Cuesta entre 3.000 y 5.000 euros, algo más caro que una alarma habitual, pero a la larga su fundido a blanco nos puede ahorrar muchos disgustos.